Yo no tengo colado, pero a mí Se va a ver el apretado, se va a usar el apretado, se va a ver el apretado ¡Tome sola, Moby! ¡Eso, amigo! Mami, no me pegué y búscame la ropa que mejor se ve Bríllame los zapatos, ponme bonito Vamos a celebrar los treinta años, queridito Y voy, 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 y 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 voy Y me va a curar con, y me va a curar con, y me va a curar con, y voy a gozar con Pica, 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 voy, me pica, voy, me pica Quien te pica, me te pica, yo no sé, pero me pica Pica, 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 voy, me pica, voy, me pica Quien te pica, me te pica, yo no sé, pero me pica Y voy, voy, y 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 voy Y no va curaco, y no va curaco, y no va curaco, y no va curaco, y voy a gozaco Y tú sabes lo bueno y más son las mujeres, eh, y tú sabes lo bueno y más son las mujeres, eh Qué rica, qué rica, qué rica esa de mamá, así franquecita caballita de bañar Qué rica, qué rica, qué rica esa de mamá, así franquecita caballita de bañar Voy, voy, y 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 voy y no va curaco, y no va curaco, y no va curaco, y voy a gozaco No nos vayas escuchando, eh Que tú quieres un qué, qué, que tú quieres un qué, que tú quieres un qué, que tú quieres un jugo de camarita para brincar tú en el domingo Y búscame la ropa que mejor se ve Bríllame los zapatos, ponme bonito Vamos a celebrar los detallos ¡Venidito! Y hago saco ropa puesta ¡Ven! ¡Sima! 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 Y búscame la ropa que mejor se ve Bríllame los zapatos, ponme bonito Vamos a celebrar los detallos ¡Venidito! Y voy, 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 y voy, voy, y voy Y voy, 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 y voy, voy, y voy Y no va curaco, y no va curaco Y no va curaco, y no va curaco ¡Venidito! 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 Y donde te abraza la vida, y me la llena de pintura Ella me mueve su mesa, sin ella yo no puedo estar Ella me mueve su mesa, sin ella yo no puedo estar Voy, voy, y 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 voy Y no va a curar con, y no va a curar con, y no va a curar con Y voy a mostrar con Eso no es mentira mía, esto es segura, segura Segura, 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 segura Y ahora lo que tendemos dos, los hombres maduros Y ahora lo que tendemos dos, los hombres maduros Y el loco soy yo, y el loco soy yo, y el loco soy yo, y el loco soy yo Gracias Dios mío, por el apoyo y el cariño recibido de mi gente Arriba, arriba, arriba Yo no soy otro Lompe Boquí Se acabó la movie ¡Adiós! 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 ¡Adiós!